Bueno, por fin estoy con el maestro y voy a hacer la pesca que dos personas en el mundo estaba haciendo más, él y otro hombre. Y yo hoy lo voy a intentar con él. Yo las uñas y las cuerdas con las piedras, él es un artista. Vea, ubícalo ahí. Está preparando ahí todas las cositas para irnos a la pesca. La más tradición que hay aquí en toda la isla, que nada más que la hace él y su amigo. Mucha sustanión de pilla y es el alcalde de aquí, sembrado hombre, sembrado. Tendría que tener pedazos de carro y es el más humilde del mundo. Ole, ole de verdad. Aquí lo sube. Aquí lo sube. Me está ayudando a tirar, he dado como una vuelta y ya me está tirando la tanza. Fuerte de temperatura. Imagina que yo no me pueda grabar, pero ahora tengo que subir yo a todo el que lo está haciendo él. Vamos a subir por ahí y vamos a bajar a una escalera que tiene 7 metros. De fondo. Allá voy. ¿Por dónde vamos a bajar ahora? Qué escarbellio. ¡Uf! Me la estoy gozando de verdad con el honesto maestro. Es increíble. Todo lo estoy aprendiendo ahí, señores. ¿Dónde está? ¿Tocobuchi? Ay, Tocobuchi se llama la carnaiza. Marmea. Claro, marmea. Anoche la probé yo y estaba riquísima. Claro, pescado se va a volver loco. Abajo, qué experiencia más buena de mí. De verdad que es maravilloso. Fíjate donde nos vamos a meter y abajo ahora. Eso está tela de profundo. Le da un poquito de gintama. Un poquito de gintama, pero lo voy a intentar. Bueno, con 75 años que tiene aquí el Chabalote, fíjate cómo es el maestro. Yo con 45, pues, soy un mojón a la vera de él, pero vamos, yo lo voy a intentar también. Bueno, nos hemos sumergido, ¿verdad, papá? Los dos. Y ahora está lloviendo y vamos a esperar 20 minutos, ¿no? ¿20 minutos? 20 minutos. Qué experiencia más buena, Dios mío. Bueno, pues, hoy no ha podido ser. Normalmente siempre coge los pescados, pero por lo visto, las frutas de los maestros es un poco tarde. Y que ya los peces dicen que son demasiado inteligentes, ¿verdad, papá? Explica los japoneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!